Estoy acá en representación de la radio de la Universidad Nacional del Nordeste, que es un medio universitario que tiene 19 años de trayectoria, pero también estoy en representación de la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas, ARUNA, que es una red del Consejo Interuniversitario Nacional que nuclea a 62 radios universitarias de todo el país. Me acompaña también en este espacio Aldo Rotman, quien es director del Conglomerado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Quiero empezar por destacar la naturaleza de los medios universitarios, los cuales son medios de comunicación que suponen una construcción de lógicas de relacionamiento entre diversos actores, cuya racionalidad no es el fin de lucro o la eficacia económica en primera instancia, sino la decisión de construir procesos culturales desde la perspectiva que concibe a la comunicación como un bien social de carácter público, como un derecho humano irrenunciable. Son herramientas de extensión universitaria con la capacidad de tender puentes entre la comunidad académica y la sociedad en la que está inserta, que promueve procesos de cambio social, construcción de ciudadanía, sentidos solidarios y habilita una diversidad de voces, muchas veces ausente de los medios hegemónicos o de lógica comercial. Como mencioné anteriormente, ARUNA está integrada por 62 radios universitarias que están ubicadas a lo largo y a lo ancho del país. Entre nosotras existe un estrecho trabajo en red colaborativo con la elaboración de producciones especiales conjuntas, así también con programaciones compartidas, de manera de que se genera un enriquecimiento mutuo de manera permanente. Generamos espacios de conversación y debate respecto a nuestras particularidades y dificultades de desarrollo, especialmente uno muy específico, que son las Jornadas Nacionales de Radios Universitarias, que ya llevan muchos años de realización en distintas universidades del país y que este año, a fin de mes, nos va a nuclear a todos y a todas en la sede de la Universidad Nacional de Quilmes. Quiero remarcar también que este espacio es, nuclea a investigadores docentes e investigadores estudiantes de todas las cátedras de radio de las universidades nacionales argentinas. Estas iniciativas nos permiten crecer en una comunicación más federal, más plural y atendiendo las múltiples realidades que nos atraviesan como medios públicos y universitarios. Aunque tenemos visiones compartidas, cada una tiene su línea editorial particular y específica, nosotros pensamos nuestras políticas de comunicación de una manera situada, ya que cada contexto es diferente, tanto en materia de soporte, como de trayectoria histórica, cultural y entramado público que nos contiene. En este sentido, quiero destacar que la sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual en el año 2009 fue una conquista de derechos y de legitimación pública, ya que la misma nos reconoce, nos otorga libertad de producción y la muy importante capacidad de autogestión y búsqueda de fuentes de financiamiento que nos permite expandirnos, sustentarnos y aportar a las arcas universitarias. Esta ley reconoce a los medios universitarios como un sistema público de gestión autónoma integrante del sistema de medios públicos. Esto implica, entre otras cosas, que todas las universidades nacionales tenemos derecho a la asignación de una frecuencia de radio y televisión y estamos habilitadas para transmitir en cadenas sin restricciones o a construir redes con otras emisoras. Asimismo, esta legislación nos permitió crecer a los medios universitarios que ya existíamos y redefinirnos en nuestro rol, generando un rol muchísimo más activo. Asimismo, otras universidades que no contaban con esta experiencia fueron incentivadas a generar sus propios medios. De esta forma, podemos afirmar que contribuyó al sentido federal y a la democratización de la palabra, posibilitando la emergencia de nuevas perspectivas acerca de la realidad social con agendas periodísticas propias, críticas, de incentivo a la divulgación científica y análisis profundo de entornos y circunstancias que nos atraviesan y que se encuentran en permanente proceso de transformación y tensión. Tanto en la Universidad Nacional del Nordeste como en la Asociación de Radiodifusoras Nacionales Argentinas, adherimos a la concepción de la comunicación como un derecho humano, lo que significa capacidad de ejercer la libertad de expresión, así como también la libertad de los ciudadanos de poder acceder a múltiples voces. A su vez, queremos expresar la preocupación que tenemos ante el creciente debilitamiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, originalmente concebida para descentralizar y disolver los monopolios de medios de comunicación y telecomunicaciones que hoy vemos surgir nuevamente. Consideramos que esto deriva indefectiblemente en una concentración de poder económico e ideológico. Los medios universitarios hemos logrado diversas conquistas que nos permitieron crecer, son derechos adquiridos a los que no queremos renunciar. Solicitamos fervientemente que ante una revisión de la ley o la elaboración de una completamente nueva, se nos contemple, reconozca e incentive a seguir creciendo y ejerciendo nuestro derecho por el importante rol que ejercemos en la construcción de ciudadanías y en la visibilización de realidades marginales. Muchas gracias. 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 Gracias.